hola mi gente qué tal cómo van bienvenidos de nuevo a mi canal competiciones hot wheel amigos miren lo que están viendo ahí amigos una pieza o dos piezas muy buscadas muy acaparada en su tiempo y la verdad estoy muy contento de tenerlas la verdad no saben lo que busqué en lo personal la parte jugado llevaban meses buscando esta pieza estoy muy contento de tenerla súper feliz porque y daba muchísimo tiempo tras esta hermosa pieza y nada que la llave gracias a dios que yo la oportunidad y aproveché inmediatamente y la verdad amigos estoy muy feliz de adquirir la parte jugado y bueno también tuve la oportunidad de ese mi esa misma noche o esta misma cacería encontrar esta hermosa nave de star wars la lan speeder así que chicos estoy muy feliz y muy contentos pues hablar un poquito del detalle dejemos lo mejor para último bueno esta es una pieza que en lo personal me llamó mucho la atención también también bastante acaparada muy bonita pronto les estará haciendo el unboxing de esta hermosa lan speeder así que chicos qué opinan de esta pieza ya la tienen cuéntenme en los comentarios y ya poseen una de estas piezas la verdad que es muy bonita interesante y bueno no hay mucho de que hablar color marrón ahí se le ve descarapelado de la pintura dos turbinas a los laterales y bueno amigos esta hermosa lan speeder de hotwell screen time 2 de 10 muy bonita vemos de la parte de bueno la parte de atrás bueno dice que es de star wars así que bueno amigos es una pieza interesante muy muy bonita y la verdad la también la andaba buscando no desde hace mucho tiempo pero si la que ya tiene la mi colección y bueno amigos espero les guste como su cariño por ustedes pongámosla por aquí y vamos con la mejor pieza o una de las mejores piezas al momento tengo que es la parte huago es que es hermosísima hermosa esta pieza me encanta me fascina y en términos generales está súper bien detallada en la parte frontal muy bonitas ahí se le ven sus carabelas y no sé si es una llanta de refacción o es un caparazón de tortuga pero lo único que sé decir es que se le ve estupendo aquí en la parte en la parte superior vemos ahí en color verde que tiene los hexágonos igual a las de las tortugas muy bonitos amigos es que es hermosísima está este casting y la verdad estoy muy feliz de tenerlo muy muy feliz chicos cuéntenme si ya ustedes tienen la oportunidad de adquirir la la verdad es una pieza que le recomiendo muchísimo apenas tengan la oportunidad bien se la porque lo personal creo que es una pieza muy buscada y bueno la verdad muy contento muy feliz de tener esta hermosísima pieza me encanta también sus llantas los rines plateados hermosísimos se le ven súper bacán y bueno amigos el diseño de la tarjeta también es súper lindo de la línea screen time 4 de 10 y es hermosísima amigos la parte wagon que me guste es que opinan de esta pieza cuéntenme en los comentarios que les parece este nivel de detalle que son unas bellezas son lindísimas así que chicos cuéntenme si ya tienen por lo menos una de estas piezas y si es así pues enhorabuena bueno amigos no siendo más espero les guste este este corto vídeo así que pronto estará haciendo el review pero de balance pide estará haciendo también el unboxing de la de la parte igual pero pero si encuentro otra vale así que chicos no siendo más cuídense mucho un saludo a todos y nos vemos en un próximo vídeo